Bueno, ya la mandé a traer unas sodas y unas tortas, porque le encantan las sodas y las tortas. Mientras nosotros limpiamos esto antes de que venga. ¿Por qué dijo que me iba a sacar mis trapitos al sol? No, si por sola. Le dije que si por favor iba. Porque pues, dijo que iba a decir unos secretos bien gachos. Míos. Imagínense para que sepan mis secretos. Pues casi ya se lo saben todos. Y aquí sin querer me han salido mis secretos más feos. Ya animo a negar lo que han visto a sus propios ojos. Ahora hay que quitar todo esto para barrer. Míe nomás. La herramienta para acá. Para acá. Y para acá. Ahora hay que barrerle. Toma. Lo más feo de la vida, barrer. ¿No te vemos qué tiene que hacer? Alguien lo tiene que hacer. Y algún día se tiene que hacer. Mejor de una vez. Hay que andar uno de payaso. De una vez, mire. Y parejo de una vez. Y sin llorar tanto. Nomás lo necesario. Yo cuando estaba chico en la escuela siempre lloraba cuando me ponían a barrer. Y todos modos me ponían a barrer al doble. Entre más lloraba, más me ponían a barrer. Tiene que barrer salón tras salón. Y yo lloro y lloro. Y de todos modos salón tras salón, barrer y barrer. Y nunca se me quitó los chillos. Estoy quejándome de todo. Ah, qué bárbaro. Lo mal aprendido nunca se olvida, muchachos. O cómo dice el dicho. Algo así. O lo mal aprendido siempre se olvida. Más bien. Lo mal aprendido siempre se olvida. Así dice el dicho. Y yo mal lo aprendí todo, pero siempre lo olvido. Y otros dicen que lo bien aprendido nunca se olvida, pero... Pues yo todo lo aprendí mal. Así que ese dicho no aplica conmigo. Aplica el contrario. Lo mal aprendido siempre se olvida. Y de las cosas que nunca aprendí fue a barrer. Miren qué feo barro. Veo. Ese es lo más feo que hago en la vida. Y ya. ¿Y para qué negarlo? Ya lo están viendo. Miren nomás qué cochinadas hago al barrer. Miren. No sé por qué barro tan feo. Miren nomás qué cochinadas de barrido. Ay, es lo que les dije. Que después iba a batallar entre las varillas. Miren. Dijan que si era cierto. Y que no quería hacer esto. Y se me olvidó. Por algo tenía que haber hecho los cortes antes de poner la simbra. Ya ven que era muy cierto. Después iba a estar batallando aquí entre las varillas. Pero todavía no las pongo. Nada más estas son las que sobraron. Las buenas todavía no están. Imagínense. Cómo lo hubiera hecho. Si hubiera puesto las varillas. Por eso no las he puesto muchachos. Porque miren. Si con las que sobraron aquí estoy batallando. Aquí estoy batallando. Es más difícil hacer un colado en partes que hacerlo completo. Se debe cobrado. Se debe cobrar mucho más cuando se hacen partes. O una remodelación. O una pegazón. Ay, discúlpenme. Pero sí se debe cobrar mucho más. Miren. Esto no cualquiera lo hace. Esto es horrible. Es que es verdad muchachos. Ay, discúlpenme. Este trabajo es peor que hacerlo completo. Y entero desde el principio. Miren nomás. Nunca. Voy a terminar de barrer. ¿Cómo voy a barrer abajo de las varillas? Miren. No se puede barrer abajo de las varillas. Aquí voy a tener que echar agua. Ah, sí, es cierto. Miren. Pero ya después. Ahorita con que quiten lo más importante. Que son los grandes. Ah, qué barbaridad. Qué feo es barrer. Y más cuando no se sale. Y cuando a uno le duele la cintura. Híjole. Bueno, hay que se quede. Ya nada más para que vean lo triste del asunto. Ahorita se los voy a enseñar. Ya cuando sea todo limpiecito. Tengo una escobita mágica. Miren. Escobita mágica. Ven a barrer todo. Todo es. Todo. Ay, me falló. Ahora no quiso barrer. Ups. Ups. No. Hoy sí no me funcionó ni eso. Es un truco de cámara. Ya sabes. Hay que negarlo. Pero el truco no me funcionó. Ahora tengo que barrer. Ahí vienen los chinos con sonrisa transparente. Son muy chistosos los chinos. Ellos lo hacen por divertirse. No por normal. Los chinos son buena gente todos. Yo cuando estaba en la secundaria. Me decían chino. Me decían chin chao. Que porque decían que yo parecía chino. De los ojos. No sé por qué sería. Tal vez sí. Todo el mundo pensaba que yo era chino. Y también me decían japonés. Unos me decían chino. Y otros me decían japonés. Pero más bien parezco chino. Oigan más. Es que sí es verdad. Ya después me vi. Y vi que no me querían decir nada feo. Sino que sí parecía chino realmente. Miren. Ah caray. Ahora estoy barriendo más rápido. Por alguna extraña razón. A ver. Miren que rápido estoy barriendo. Esto no es barriendo. Esto es desescombrar. Quitar escombros. Híjole. Ah. Este trabajo sí es pesado. Deberían de cobrarlo al triple este. No. Esto es peor que ser maestro. Fíjense que los ayudantes trabajan más que los maestros. Miren. Un maestro no iba a hacer esto. Es que un maestro sabe trabajar. Por eso. Se ahorra esto. Por eso mejor los que son ayudantes. Mejor aprendan a trabajar bien. Miren. Y eso van a ahorrar todo esto. Yo como nunca aprendí nada. Nada. Miren nomás maestro. Nunca aprendí ni a barrer. Es más. Ya me está doliendo la cintura. Ahora me tengo que sentar a barrer. A barrer sentado. ¿Quién ha barrido sentado? Alguna vez en su vida. Así barro yo sentado. Miren. Porque me canso de la cintura. ¿Y qué? Es que así es muchachos. Tanto es lo que trabajo yo. ¿Qué? Que me canso tanto de la cintura que. Que como soy tan trabajador. Hasta sentado trabajo. ¿Quién se vio de eso? Qué mentiros. Hay unos chinos para reírse también. Si no crean. Si los chinos nomás buscan. Encontrarme en mis mentirotas. Para reírse de mí. Para decir. No se crean. No se crean. Él no es tan trabajador como dice. Si le duele la cintura. No. Es que no. La verdad. Los albañiles tienen que tener una cintura muy buena. Porque si un albañil se cansa de la cintura. Entonces no va a rendir casi nada. O se va a aguantar. O con eso. Yo no sé cómo le irá a hacer. Híjole. Miren. Hasta el hambre salieron aquí. Estos sirven. No hay que tirarlos. Porque si uno los tira. Miren. Aquí se atoró todo en medio de las cadenas. No debería haber hecho esto. Mejor los hubiera sacado. En lugar de haber hecho esta burra. Miren. No les digo que todo lo hago mal yo. Todo lo hago muy mal yo. Ser muy tonto es mi virtud. Esta me la compuso Van Gabriel. Pero al revés. No más. Ahora los tengo que sacar. Porque se atoraba aquí. Ah. Ay. Ni para barrer serví. Habían visto a alguien peor que Cantinflas. Como yo. Miren. Ni Mr. Bean. Ni Cantinflas. Ni el Chapulín Colorado. Me llegan. Porque yo sí soy torpe. Verdadero. Miren. Esto no es fingido. Andar siendo fingido. De tarugo lo finjo. Para estar haciendo esto. No. No. ¿Cómo voy a fingir todo esto? En cambio ellos sí fingían. Ellos sí. Era pura actuación. Llegaban a su casa y decían. Ay vieja. Hice el papel del hombre más chistoso del mundo. Pero el más tarugo. Pero llegaban a su casa. Andaban. Parecerían unos genios. Todos ellos. Y yo no. Yo soy de tiempo completo así. Cuidado. Muchos. Híjole. Es que así nacemos algunos. Son discapacidades locomotoras. Estas son discapacidades. Miren nomás. Estoy sacando esto de aquí. Cuando lo pude haber hecho desde acá abajo. Ahora lo voy a regresar. Miren. Es que es cierto. Ya va para atrás. Lo que tanto trabajo me costó barrer. Ahora lo estoy barriendo. Pero desbarriendo. Lo estoy desbarriendo. ¿Cómo es esto? Habían visto a alguien que desbarra. Lo que ya barrió. Y con los dedos. Porque aquí la escoba no entra. Ay, ay, ay. Solamente a alguien le puede pasar esto. Y no a Cantinflas. A él nunca le pasó. Al Chespirito. Al Chepulín colado tampoco. A Mr. Bean puede ser que sí. Él era un poquitillo más torpe. Supuestamente. Pero nomás era puro fingimiento. Porque en realidad era un genio. Yo lo he visto. En realidad no es torpe. Es genio. Y yo soy torpe. Pero ya. Hablando y hablando. Listo. Ahora ya nomás. Con una manguería de aquí. No, llega la manguera. Un bote de agua. Lo aviento y limpia todo esto. El agua limpia todo esto. Miren. Eso sí se los puedo decir. Ya lo he comprobado. Bueno. Ahí está. Miren muchachos. Me faltaron. Me bastaron ocho horas. Para hacer un trabajo. De una hora. Ja, ja, ja. Ah, qué barbaridad. Ocho horas. Lo que un albañil haría en una hora. Solamente me pasa a mí. Cuidado. Ni modo. Pero ya está hecho. Entonces el tiempo pasa. Ahora vamos con lo de acá. Ja, ja. Aquí van a ser otras 500 horas. Mejor eso ya lo vemos mañana. Primero ante Dios. Porque estoy bien cansado. Ahora sí me cansé. Y todavía falta aquí un pedacito de la siembra de acá atrás. ¿Cómo? ¿No que haya estado terminada? Sí, la de arriba. Pero falta un voladito. Miren. Falta ese volado. Que ahí está medio tapado. Ja, ja. Es un voladito. A ver. ¿De qué tamaño es ese famoso volado? Ya ni les quiero enseñar por qué. Al enseñarles. Yo soy el que me asusto. Aquí nadie se asusta más que yo. Miren nomás el voladísimo. Aquí está este volado. De medio metro. Por lo menos. Miren todo esto. Hay que meterle esta siembra. No. Así todavía no estaba terminado todo. Era pura falacia. Ustedes que me andan creyendo. También faltan como seis meses para colar esto. Cuidado con los seis meses. Ay, muchachos. No se me asusten. No se crean, muchachos. Vamos a echarle ganas al asunto. Pues le estamos echando ganas. Lástima. La mente es la que no funciona ya. Y nunca ha funcionado. Y menos ahora. Con la edad y con los males del Alzheimer. Y de la demencia senil. Y todas las cosas que ya me están atacando. ¿Cuándo? Ahí estamos en contacto. Ay, disculpen a la demencia senil. Ahí está mi instrumento favorito. La escoba. ¿Cómo que no? Que antes era el micrófono. Ahora es la escoba. Cambié el micrófono por la escoba. Y no fue nada agradable. Ahí estamos en contacto. Ay, disculpen mi sinceridad. Gracias.